Las manos, las manos, las manos Peregrino del Bermejo yo me voy Oh, solitarios en sus aguas Sin saber por dónde voy Oh, por la tarde del ingenio salí yo Oh, tras el cuerpo de mi amada Que mi río se llevó A ver ahí, para todos los chicos de Facebook Que nos están siguiendo también del programa y la tele Para Adrián, para todos, a ver Río Loco Traicionero Me dejaste sin amor Cuando duerme en mi chalana Quiero que me lleves vos Ya la coca y el alcohol se me acabó Oh, ya no me importa la vida Dios me llevará con vos Oh, oh, oh De cansancio y del dolor Cancido estoy Oh, 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 oh Espérame China mía Que el Bermejo me venció A ver, a ver ahí, a ver ahí Río Loco Traicionero 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 Me dejaste Sin amor Cuando duerme en mi chalana Cuando duerme en mi chalana Quiero que me lleves vos A ver, las manitos Allá va para Córdoba Tanto una serenata Orilla del río Se escucha mi voz Chumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Chumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha que tuve en Alberti Mi primera cita en la plaza Con aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejo en su balcón Con aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejo en su balcón A la vuelta Lunita de Alberti Esconde tu cara Con tu cuerda Polvo de fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Segundita no más Sueña con tus quince abriles Muñequita rubia Mollerita azul Ibas por la clínica Como una guisina Perfumando el aire Con tu juventud Y vas por la clínica Como una guisina Perfumando el aire Con tu juventud Cuando miro la barranca La quinta santa Na mi calle chute Siento una guitarra Y una serenata Me acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento una guitarra Y una serenata Me acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lunita de Alberti Y esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Ahí parame la música Vivo así como está A ver lo hice una serenata Para todas las mujeres Que están ahí en la casa A ver Para todas las mujeres Que nos están viendo Las casadas Las viudas Las divorciadas Todas Las que se están por separar Para todas Las asustadas también A ver Romántico Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón La luz de un balcón Subtextual.com Pozzias